Cuando se trata de una empresa tan poderosa, extranjera, transnacional y mueren personas, quedan heridos gravemente y destruyen bienes o materiales esa empresa tiene que asumir las diferencias de su bolsillo, por decirlo, de la propia empresa la gente que estamos viendo acá llegar es gente modesta, es gente humilde no es una cosa que se está politizando, sino es una manera de llamar la atención Es frustrante y lamentable que en este país es difícil encontrar justicia y estamos exigiendo justicia por Sebastián porque no creemos que su muerte sea en vano y a la vez lanzar una campaña de prevención para las familias porque eso nos puede pasar a todos, definitivamente a todos Todos tenemos un balón de gas en casa y si las autoridades no fiscalizan a estas empresas lamentablemente vamos a seguir teniendo siniestros Queremos que Repsol asuma su responsabilidad, tanto como para nuestra familia como para la familia de Milagros, que también ha sido afectada en este siniestro Y Repsol, amparada en sus vínculos con las instituciones nos están cerrando las puertas, pero igual vamos a gritar más fuerte y cada vez mucho más Querer es proteger, querer es proteger, querer es proteger, querer es proteger ¿Ustedes confían en que van a ganar esto? Solo ponemos las cosas a la mano de Dios y Él sabrá Llegaría para un niño dormido